Dotar a la euskera del prestigio y el honor que le corresponden, proporcionándole una merecida visibilidad, muy especialmente en estos tiempos de globalización en los que las preferencias que a menudo se dan a la utilidad de algunas lenguas asfixia a otras. El Instituto Vasco Echepare se presentará oficialmente en Madrid al término de estas jornadas, el día 16 de marzo, con la presentación de AT, un espectáculo que fue la presentación de nuestro Instituto en Madrid y que en Bilbao, perdón, el 15 de marzo del 2011, y que se presentará en Madrid, pero con este mismo fin. O que sean los propios artistas, escritores, actores, cantantes, músicos y bailarines quienes den a conocer con sus diferentes voces la creación cultural vasca actual y el ánimo del Instituto Vasco Echepare. El euskera una lengua con futuro, sí, pero una lengua con futuro probablemente en algo tan manido, tan dicho, pero tan real como las nuevas tecnologías y en algo tan importante para el euskera como es su uso diario. Su uso diario, porque ese uso diario es el que le presenta el euskera nuevas exigencias de renovación y el que hace que las instituciones, como por ejemplo la Academia, preocupadas por el futuro de la lengua, tendremos que atender a esas nuevas necesidades, a esos nuevos requisitos que los propios hablantes en su día a día tienen.